hola qué tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv señores el título lo dice todo sigue la cacería de peligrosos delincuentes en la república dominicana por parte de la policía nacional en un vídeo anterior dije que la orden es darle para abajo a los delincuentes y eso se ha estado cumpliendo en los últimos días ahora la policía nacional abate a ula joven con largo prontuario delictivo en un intercambio de disparos en huachupita el famoso intercambio de disparos ha vuelto señores está haciendo el trabajo en estos días un reconocido delincuente que era buscado de manera activa por estar vinculado a múltiples hechos delictivos cayó abatido la madrugada de hoy tras enfrentar a agentes policiales que trataron de apresarlo en los pinos del sector huachupita del distrito nacional se trata de daniel alexander rodríguez alias ula de 21 años de edad en cuyo poder se ocupó la pistola tauro calibre 9 milímetros la cual había despojado el pasado 8 de marzo mediante atraco a un raso policial el reporte preliminar indica que daniel alexander ula contra quien existen múltiples denuncias de robos y asaltos así como órdenes de arresto al percatarse de la presencia policial en las inmediaciones de la calle teniente amado garcía los atacó a tiros agrega el reporte que fue en esas circunstancias que los agentes repelieron la agresión y lograron causarle las heridas que posteriormente le provocaron la muerte a ula en ese mismo orden también la policía informó que cayó abatido el reconocido delincuente enger manuel ramírez rivera apodado benba de 27 años quien era activamente buscado mediante orden de arresto por haber herido de bala a un raso para despojarlo de su arma de reglamento benba falleció al enfrentar a una patrulla de la institución que les daba seguimiento a los fines de apresarlo en un hecho acontecido en el sector quilombo del municipio de consuelo de esa ciudad el antisocial residía en la citada demarcación y murió como consecuencia de heridas por arma de fuego mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de acuerdo con el informe preliminar ramírez rivera era buscado por haber ocasionado herida por proyectil de arma de fuego tipo escopeta y pistola al raso albert javier colón guerra para despojarlo de su arma de reglamento hecho que ocurrió en fecha 12 de marzo de 2024 en ese hecho participaron otros siete antisociales quienes ya están identificados y se activa su localización en ese sentido los agentes investigadores localizaron al sospechoso en el referido municipio pero en lugar de detenerse y entregarse atacó a los agentes quienes se vieron en la imperiosa necesidad de responder a la agresión ocasionándole las heridas que posteriormente le ocasionaron la muerte tras el enfrentamiento a benba le fue ocupada la pistola marca taurus modelo pt 92 calibre 9 milímetro numeración limada con un cargador y dos cápsulas un radio de comunicación una balanza dos celulares y sustancias controladas incluyendo cocaína marihuana y crack el cuerpo sin vida del apodado benba fue remitido al instituto nacional de ciencias forenses y nasif para los fines legales correspondientes señores llegando hasta este punto me gustaría saber si estás de acuerdo con esta drástica medida que está tomando la policía nacional de darle para abajo a los delincuentes para tratar de limpiar las calles de la república dominicana pero también enviar un mensaje a los demás antisociales de que en estos días no se puede jugar con la policía nacional están duros en el combate contra la delincuencia aunque también hay que decir que hay muchos que piensan que no es la manera y que para eso está la justicia pero tú qué piensas que le den para abajo o sean llevados a la justicia recuerda que como siempre puedes dejar tu importante y valiosa opinión en la caja de los comentarios de mi parte nos vemos hasta un próximo vídeo hasta luego y muchas bendiciones para todos vamos vamos a ver cuidado vamos a ver este grupito que viene aquí vamos a ver dos féminas dos dos y dos dos para dos vamos a ver aquí viene el comandante santana revisar y le sube los pantalones para que se los ponga donde bajen los pantalones ahí está el hombre vamos a ver ahí están revisando ahí se lo sube más cuando él lo ve bajito de los pantalones no puedo decir dónde va ahí se van a llevar el jovencito bueno bueno seguimos aquí entonces vamos a ver con power aquí llevan al joven roberto neris activo el pana que sea la moda de ahora los muchachos imagínate ese es el flow todo uno está ayudando hablando por el hijo entonces va que la chancea viene a hablar caballero y viene a hablarme a mí como yo tengo la culpa de eso ya ustedes saben no hablo pues nadie ahí está el comandante de santana sacudiéndole el diablo santísimo es una naranja el diablo como un colar le lo puso vamos a ver aquí vamos arriba jonathan camilo saludo jonathan camilo edy cueva saludo edy cueva estamos ahí encendido edy a y huén de garcía vamos a ver con el bajón será ya lo que tenía un cuchillito ahí tenía ahí mira qué peligroso Gracias por ver el video.